Al acoger la petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento intramuros contra un agricultor identificado como Víctor Guevara Ijají, señalado de la Comisión de Delitos Sexuales con menor de 14 años, en zona rural del municipio de Sucre Sur del departamento del Cauca. Según la Fiscalía, el hoy investigado de 50 años de edad habría abusado sexualmente de un menor en varias ocasiones y realizó videos de sus hechos. Durante una diligencia de adenamiento y registro a una vivienda ubicada en la vereda Tequendama, jurisdicción del municipio de Sucre, las autoridades hicieron efectiva la orden de captura emitida por el juzgado promiscuo del Bordeaux, previo a solicitos de la Fiscalía. En el operativo, las autoridades incautaron dos USB, dos teléfonos celulares y varios CD's. La Fiscalía, en desarrollo de las audiencias preliminares, les formuló cargos por los delitos de acto sexual con menor de 14 años agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años además de pornografía infantil.